En el video de hoy, Michi y Bebe Noob han entrado a la fábrica del terror de Poppy Playtime 3. Vamos a estar espiando al nuevo Hoogie Boogie y a Capna para averiguar qué es lo que ocultan. Ha pasado algo muy raro espiándolos, así que quédate viendo todo el video para averiguarlo. Y recuerda comentar cámaras en Poppy Playtime 3. Ah, Bebe Noob, creo que aquí pasan cosas muy raras. Oye, ¿por qué tienes mis pollos? Estoy cagando unos pollos para ti, me lo pediste. Ah, guau, guau. Estamos aquí en la noche, Bebe Noob, porque se me ocurrió algo. Ya ves, la última vez que venimos, vimos cosas que estaban como que muy, muy bonachonas. Pero yo siento que oculta algo esta fábrica del terror, Bebe Noob. Yo no tengo miedo. Yo acepto este reto, así que quieres que lo descubramos. Bebe Noob, que no se separan cuando andan buscando cosas misteriosas. Y veremos si podemos... Sí, siempre se separan. Pero me da miedo separarme de ti. Pero es que así siempre hacen eso y no quiero ser el único que no se separa, Bebe Noob. No puedo echar, está bien. Ok, tú tienes sus camaritas. Yo tengo mis camaritas. Las estaremos instalando y averiguaremos qué es lo que ocurre por estas zonas. ¿Ok, Bebe Noob? Mira, yo voy a instalar aquí mi camarita. Ay, no, aquí no se puede. No, no se puede instalar mi camarita aquí. A ver, a ver. Aquí. No, tampoco se puede. ¿Entonces me tengo que ir? Eh, sí, a instalar cámaras. Ay. Ahí estás, a instalar. Pero dame unas cámaras, a ver. Mira, como por ejemplo, ves, ahí ya instalé una. La agarramos y te voy a dar la mitad. La mitad de camaritas, Bebe Noob. Bueno, no ocupo tantas. Ocupo estas. Voy a hacerlo en Meche. Ok, ya voy a estar por aquí. Y vamos a descubrir. Porque aquí deben estar pasando cosas muy raras. Oh, aquí sí se puede poner la camarita. Vean, ya tenemos dos camaritas. Y con esto nos vamos a estar ocultando. Vean, yo y Bebe Noob tenemos trajecitos de estarnos estando... O sea, para podernos ocultar. Vean, yo me puedo ocultar de esta manera. ¡Pum! Parezco como si fuera un pequeño guardia de juguete. Aquí me quedo calmadito. Y puedo estar viendo las cámaras mientras yo me oculto. Y así podemos estar viendo las camaritas. ¿Vieron? Puedo ver todas las camaritas. De aquí nos ponemos y vemos esta sala que pusimos. La primerita podemos ver la entrada donde estamos ahorita. Y también podemos ver esta sala donde está el trenecito. Así que vamos a estar haciendo todo esto. Vamos a poner más cámaras por aquí. No puede ser. ¡Algo agarró a Bebe Nip! ¿Bebe Nip? Está todo oscuro. ¡Ya, ya, 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 ya. Hay que tener mucho cuidado. Ok, ok. Bebe Nip se había venido para acá. Creo que más para allá van a haber cosas raras. Pero primero voy a poner estas cámaras. No, pobrecita de Bebe Nip. Vamos a poner estas cámaras por aquí. Y nos vamos a ocultar en esta zona. En esta zona nos vamos a ocultar para ver qué es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que vio a Bebe Nip? Y a ver si no nos pasa lo mismo. Aquí ocultaditos. Aquí me voy a poner y vamos a ver las camaritas. A ver, a ver. Tenemos todo. Ahí está listo. Vamos a ver las camaritas. A ver qué le pasa a Bebe Nip. Pero aquí estamos viendo unas camaritas. Vamos a ver estar espiando esta fábrica del terror. De los juguetotes más malosos de los malosos. Aquí es donde yo estoy. Allá al fondo. Lo bueno es que estoy muy oculto. Ay, se ve tan oscuro. A ver, de este lado es donde está el Huggy Buggy de juguete. Ese no es el real. Porque el real sale de la TV. Ya no está ahí. Solo es esto. Aquí estamos en la zona donde está también el Huggy Buggy. Veanlo. Ahí está. Ahí veo, ahí veo, ahí veo. Ahí veo, ahí. No me digas que eso es. Él se comió a Bebe Nip. Se lo llevó. No puede ser. Luego lo vamos a tener que ir a salvar, Super Ninjas. Pero vean. Es el gran poderosísimo Cap-Nap. Vean qué patotas. Qué manotas. Vean sus garrotas. Vean sus garrotas súper poderosísimas. Qué miedo da. Ya anda viendo Huggy Buggy. Vean esa cara. Ay, está viendo directamente hacia nosotros. Viene caminando hacia acá. Creo que sospecha que lo andamos espiando. Vean qué horrible que es ese Cap-Nap. Estamos en nuestra gran y épica Super Esto. Podemos poner visión nocturna. Oh, así vemos mejor. ¿Qué estará haciendo aquí? Se llamará Bebe Nup. O también Huggy Buggy andará por ahí. Luego lo vamos a averiguar. Hay que quitar la visión nocturna. Debemos que averiguar qué es lo que hace. Oh, se metió por el túnel. Ok, ok. Está yendo hacia acá. Uy, uy, uy. Va a haber. No, va a haber lo que dejamos ahí. No lo quitamos. Dejamos ahí nuestras colas craft. Nuestras cositas. Véanlo, veanlo. Está viendo ahí directamente. Sabe que hay gente aquí. Si él no se comía Bebe Nup o se llamaba Bebe Nup. Acaban de averiguar que hay gente por aquí en su fábrica. ¡De peluches del miedo! Ay, ay, ay. Ve, está buscando. Va a venir para acá. Anda viendo que hay vidrios rotísimos. Hay rotitos por ahí. No puede ser. A ver, va a entrar ahí. Vamos a ver la siguiente cámara. Ok, ok. Por ahí debe que entrar ahorita ese capnap. Está muy horroroso. Es el nuevo personaje que anda molestando. Era un Smilly Critter. Ay, no. Ya no avanzó, eh. Lo he perdido. Lo he perdido en las cámaras. Lo perdí, lo perdí. Ah, no. Ahí va, ahí va. Ahí va avanzando. Véanlo. Ay, por un momento dije no. ¡Ah! ¿Vieron eso? Es muy poderoso. Entonces me están diciendo que se puede ser chiquitito. Si nos esconderíamos abajo de una mesa, podría estarnos viendo. Ay, ay, ay. ¡Ay, sí! ¡Soy gigantosísimo! No puede ser. Ay, vamos a dejar de ver estas cámaras. Ay, ok, ok, ok. Es muy, muy peligroso estar cerca de aquí. Vámonos a alejarnos de por acá. Ahorita Capnap está ahí. Vámonos para acá. Vamos a seguir el caminito. Ay, 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 ay. Ay, ya saben que hay gente aquí. Vamos a poner una cámara aquí. Vámonos todo derechito. ¿Dónde habrá estado Bebé Noob? Uy, acá se ve. Acá se ve el túnel del horror. Vámonos a caminar por aquí. Vámonos caminando. Por aquí, por aquí. Y aquí vean. Acá se ve que pasaron cosas muy locuchonas. Aquí vamos a poner una cámara. Ahí está. Tenemos camarita de este lado. Y vamos a poner una cámara de aquí. Aquí se ve que es una bodega. Por acá probablemente estarán comiendo sus aperitivos. Acá llevarán los aperitivos. No lo sabemos. No lo sabemos. Lo debemos que averiguar. Ok, tenemos esto por aquí. Y ok, nos vamos a ocultar aquí en estas cajas. Vean, aquí voy a estar ocultadito adentro de esta caja. Me voy a ocultar aquí. Y vamos a ver las cámaras. A ver. Ok. Lo habíamos visto que estaba en la zona de aquí. Ok, por el momento no se ve nadie que ande por aquí. Ya no está en la zona de los trenes. Se ha marchado. Tampoco está en la zona de Huyi Buggy. Por el momento no lo vemos. A ver, por el otro lado. No, tampoco. Ya no está en el túnel. Por ahí es el túnel donde entraba. Ok. Nos vamos a la zona donde estábamos nosotros. Y no. No hay nada. Ok. Ha caminado mucho. Se ha movido mucho. Estamos en el siguiente túnel. Y no lo vemos. Eso me da mucho miedo. No lo vemos a ese poderosísimo. Ok, estamos aquí. Ponemos visión nocturna. Uy, vean. Así vemos todo, ¿eh? Vamos a la otra camadita. Aquí yo estoy atrás de esta caja. Ahí estoy atrasito metido en esta cajita. Estamos muy ocultos. Somos muy buenos escondiéndonos. Pero lo hemos perdido. Perdimos ese. A ver, la cámara acá. No, no está aquí. Esta cámara. No, tampoco. Por el túnel. No lo vemos por... Ay, ya me meche. Ay, escucha. Bebé Noob. Bebé Noob, no salgas. Escóndete. Ay, vean, vean, vean. Empezó a correr el capnap. Creo que Bebé Noob está herido por algún lugar. Ok, está heridito. Pero lo escuchó. Lo habrá querido morder o hacer algo. Y Bebé Noob habrá huido. Véanlo, véanlo. Ahí está el capnap. Ay, lo vemos directamente. Anda buscando. Ponemos la visión. No, está gigantote. Si nos descubre, nos va a comer. No tuvimos que habernos metido a esta fábrica del terror. De los peluches sonrientes. Ok, va a la zona donde yo estoy. Ay, ay, ay. Por ahí va entrando, creo, ¿no? O para que... Sí, sí, por ahí va entrando. Ok, ahí prendemos la luz. Ponemos la supervisión nocturna. Y vean, ahí se ve. Un poquito. Yo estoy ahí oculto. Estoy ahí ocultísimo. Y véanlo, véanlo. Ahí va caminando. Ok, ok. De aquí no nos vamos a mover. Y vamos a intentar, este... Quedarnos aquí. En teoría va siguiendo el rastro. Bebé Noop seguramente está más adelante. Ay, está cerquísima de mí. ¡Qué miedo! Ok, sí, se va, se va, se va, se va. Pero creo que va siguiendo el rastro de Bebé Noop. Ve, lo va siguiendo. Véanlo, ahí ya se metió. Ay, estamos salvados. Súper, súper bebésitos, súper niñas. El momento de que deje su manita arriba casi me descubre. Yo estaba aquí. Y él pasó por aquí. Y ahorita se metió por ahí. Ok, ok. Deben que estar dejando su manita arriba. Para que no nos pase nada. Mía, Bebé Noop. Si quieren que salgamos súper libres de aquí. Deben que estar dejando su manita arriba. Para que no nos descubra esos... Esos personajes de Poppy Playtime 3. Ok. Les voy a contar cuatro segunditos para que dejen su súper like. Uno. Dos. Tres. Y dejarnos un like. Pues cuatro. Vamos a buscar de Bebé Noop. Seguramente habrá por aquí. Hay que meternos. Por acá está Capnab. Vámonos por aquí. A ver, a ver. No, Bebé Noop. Creo que por acá se habrá metido Bebé Noop porque va siguiendo un rastro. Había unas patotas por ahí. ¿Vieron eso? Había unas patotas amarillas. Oh, sí, sí, sí. Ahí hay unas patotas. ¿Vieron, vieron, vieron? Creo que... Creo que es ese Huggy Booggy. El Huggy Booggy nuevo que sale por las... Por las teles. Ay, ay, ay. Entonces hay dos por aquí. No, estamos en mucho peligro. Súper bebecitos. Vámonos por ahí. Véanlo. Ahí va subiendo. Ahí va siguiendo. No sé si seguirlo. O no seguirlo. Qué miedo. Qué miedo. Ok, hay que entrar. Venimos por ahí. Vean sus patotas. Nap, ¿dónde habrá quedado? Seguramente estará por otro lado. Vean, ahí va con sus súper patotas. Ni siquiera cabe. Está súper gigante. Ay, ay, ay. Yo no me voy a quedar aquí. Vamos a poner una cámara. Aquí hay que poner cámaras porque estamos espiando con cámaras. Ay, no. ¿Qué le pasó a mi cámara? Se desapareció. Y véanlo. Ahí va. Ahí va. Ahí va ese Huggy Booggy. Que nos vamos... Vamos a caminar por aquí, pero nos ocultamos aquí. Ay. Listo, listo. Ahí está. No, 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 no. Vámonos, vámonos, vámonos. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí viene corriendo. ¡Ah! ¡No! Creo que me han descubierto. Hay que escondernos. Corramos, corramos, corramos. Ahí viene Huggy Booggy. No, no puede ser. No puede ser. Hay que meternos por aquí. Listo. Y aquí hay que quedarnos. Aquí hay que quedarnos. Vamos a ver. Creo que va a salir por ahí. No puede ser. No me dejaré ir por... Por... No. Véanlo. Ahí va saliendo. Hay que escondernos ahí. Y ahora nos va a buscar ahora el Huggy Booggy. Estamos ocultos en esa... En esa super poderosísima cajita. Vean esa cara tan fea que tiene Huggy Booggy. No puede ser. Estamos en mucho peligro, Super Ninjas. Ay, 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 ay. Ya no he escuchado a Bebé Noob. Pero lo bueno es que sabemos que no lo tiene. Lo tiene... Lo tienen... Seguramente se fue corriendo. Se metió por allá. Por eso es muy malo. Es muy malo separarse. Sí. Oh, anda buscando las cajas. Oh, sí, sí. Anda... Anda queriendo abrir las cajas. Anda buscando. No, 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 no. ¡Ay, ay, 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 ay. No, no, pobre... Hay de tener miedo. Hay de estar muy espantísimo. Pero no puedo gritarle que voy a ir por él. Veanlo. Están en la otra zona. Ay, ay, ya está... Ya está regresando. Ok. Él está de regreso. Él está llegando. Tal vez que este Capnab le dijo que le faltó a alguien más. Y hay otro por ahí. Veanlo. Va corriendo. Va corriendo. ¿A dónde va? ¿A dónde va ese Huggy Boogie? Ay, no puede ser. Veanlo, veanlo. Ahí está el Huggy Boogie. ¡Va a la entrada! ¡Va a la entrada! No puede ser. No me digas que va a ir a cerrar la entrada. Y ya no nos dejarán escapar de por aquí. Veanlo, veanlo. Va hacia la entrada. A ver. ¿Allí está la entrada? Oh, sí, sí, sí. Está rompiendo las puertas. Creo que... Ah, no. Se está llevando nuestras cosas. No puede ser, no puede ser. Algo, algo están tramando estos dos personajes. Estamos atrapando a Bebé Noob. Ay, pero tengo que ir a buscar a Bebé Noob. Pero eso lo dejaremos en un siguiente video. Si no se quieren perder la búsqueda de Bebé Noob que está acá metido. Que está en ese hoyo. Pues suscríbanse. Recuerden que todos los canales de los bebecitos están acá abajo en la descripción. Para que vayan, los visiten. Y no se pierdan nuestras aventuras muy divertidas que tenemos entre todos. Oh, tengo visión nocturna. No me había... No me había acordado. ¡Ayuda, Bebé Noob! Ok. Yo lo voy a ir a buscar, pero este será en otro video. ¡Michi se despide! ¡Michi! ¡Fuera! ¡Ay, mamá, Bebé Noob! ¡Que no te toma capner! Chac... Ch account 12 El futuro viene ya Para volar Pas de tiempo ahora Unidos los bebecitos Triunfaremos Con boxing, güey Que llegaremos al final Adiós.